Soy Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, aquí en Reynoso, Tamaulipas. En esta región, al igual que en muchas regiones del país, todo nuestro país está concernado por esta iniciativa de ley presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, en la que pretende reformar el artículo cuarto constitucional del Código Civil, también cambiando la figura de matrimonio, que los niños puedan ser adoptados por personas del mismo sexo y sobre todo muy preocupados por nuestros niños. Nuestros niños merecen crecer en una familia integrada por padre y madre y también merecen que no se les diga una ideología de género en las escuelas, que no se les confunda, que ellos se les ayude, igual que en la casa, a reafirmar su identidad. Hazlo por nuestros niños. Yo te invito a que participes en las acciones del Frente Nacional por la Familia, como lo estamos haciendo aquí en la Unión Nacional de Padres de Familia. Y, de hecho, ahorita estamos en Matamoros uniendo más asociaciones civiles, más ciudadanos, para que el 10 de septiembre te unas, al igual que nosotros, en cada una de las ciudades del país, a la marcha que estaremos realizando simultáneamente, que te unas también a la recolección de firmas a favor de la familia natural.